Esquema de cantos para este domingo 23 del tiempo ordinario, mismo que corresponde a este domingo 8 de septiembre de este 2024, recordándote que estamos en el ciclo B de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. A continuación te voy a dejar canto de entrada, ten piedad, gloria, aleluya, ofertorio, comunión y salida. Siete cantos en total, no es un esquema completo, pero casi lo es. Recuerda que en la descripción del video vas a ver la letra, los acordes o en su caso, como son bastantes cantos, quizás te encuentres por ahí un enlace que te va a llevar a algún video particular del canto que ya habíamos hecho tutorial. Así que no te preocupes, todo lo puedes encontrar aquí abajo para que puedas acompañar, para que puedas tener letra y acordes, para que lo puedas agregar a tu esquema musical. ¿Va que va? Entonces creo que sin más que decirles, vamos a lo que nos corresponde, a lo que nos toca, que es la animación musical en nuestro ministerio, en nuestro grupo parroquial, donde tenemos una misión muy importante, alabar a Dios y acompañar a la liturgia. Canto de entrada, vamos caminando. Este canto solamente lo he subido a lo largo de estos cuatro o cinco años que ya casi llevamos aquí en el canal, una sola vez. Así que esta es la segunda vez que lo vamos a utilizar y hasta eso fue porque lo recordé. En algún momento dije, vamos a utilizarlo. Está muy cortito, está bastante sencillo. No lo recomiendo para una entrada de una misa solemne que lleva el incensario y que generalmente, pues el ritual es mucho más largo porque tendrías que repetirlo bastantes veces. Pero bueno, eso te lo dejo a tu consideración. Primero vamos a checarlo a ver qué tal está. Vamos a utilizar acordes como la mayor, vamos a utilizar do sostenido menor, vamos a utilizar un re, un mi mayor, la, un fa sostenido menor, y me parece que eso es todo. Está bastante sencillo. Vamos caminando a la casa del Señor, dos como hermanos en un gran lazo de amor. Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita mucha paz y unidad, es por eso que hoy venimos a cantar a Dios. Vamos caminando a la casa del Señor, dos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita mucha paz y unidad. Es por eso que hoy venimos a cantar a Dios. Este canto, si lo haces a manera de solista. Aquí está la melodía, pero si lo haces con el coro, creo que se pueden agregar varias cosas. En mi caso creo que nunca lo he metido para voces de coro, creo que solo lo he cantado yo en algunas situaciones donde estoy solo, pero a manera de coro, o sea con tu coro, podrías agregar varias cosas. Pero ya después lo checaremos, espero que lo puedas utilizar. Ten piedad. Este ten piedad ya lo hemos utilizado, es uno que es como más rítmico, es como más, es diferente, es como para misa juvenil, misa de niños, o en su caso para cualquier celebración que no sea la solemne. Entonces, en esta ocasión, este canto de ten piedad a pesar de que lo vas a identificar como el mismo, ahora le voy a agregar una voz encima, que es una respuesta que se hace al canto. Está bastante interesante, está mucho mejor en su versión con respuesta que en su versión de solista, ¿saben? Está bastante bueno, recuerden que los acordes que vamos a utilizar son re, do, la, esa es la introducción. Luego es re mayor, fa sostenido menor, sol, la. Y en general es eso lo que vamos a utilizar, por ahí vamos a utilizar un mi menor séptima, re séptima, para subir a sol. En general eso es todo, re, fa sostenido menor, si menor, sol, la, re. Y únicamente en la introducción utilizamos un re, un do y un la mayor, ¿ok? Vamos a lo que nos corresponde. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gloria, a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que aman. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gloria, a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, a Dios en el cielo y paz en la tierra, a Dios en el cielo y paz en la tierra, a Dios en el cielo y paz en la tierra. Gloria, a Dios en el cielo y paz en el cielo y paz en la tierra. Gloria, gloria, gloria. Bastante sencillo, muy rítmico y a mi gusto muy, muy bonito Cuando esa armonía de esas tres melodías quedan bastante bien Dime qué te parece aquí en los comentarios Canto de Aleluya en el tono de Mi menor Este Aleluya me ha sucedido o a algunos les ha sucedido Que cuando estamos en este canto La feligresía, o sea la comunidad tiende a confundirse Entonces vamos a marcar bien el ritmo del canto Para que la gente escuche musicalmente y sepa de alguna manera cómo va el canto Porque es importante también eso Y hay que enseñarles cosas nuevas Entonces no siempre es lo mismo El mismo Aleluya de todos los años, de todo el tiempo No, hay que cambiarlo, es importante Y si bien este ya lo habíamos utilizado Vamos a reforzarlo familia Entonces ese es Mi menor Re Do Si séptima Mi menor Aleluya 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 Luego viene la aclamación antes del Evangelio Donde podemos acompañar un poquito Con algunos arpegios o con la guitarra muy bajita Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Y pues ahí está familia, para que lo podamos utilizar Canto de ofertorio, vino y pan Del autor Carlos Camacho Este es uno de los cantos de ofertorio más escuchados Que de manera tradicional se han mantenido en la iglesia Desafortunadamente al ser uno de los cantos más solemnes Pues tienden a no ocuparse Ejemplo, su servidor Que ya voy a cumplir nueve años a cargo de un grupo de coro Nueve años de experiencia en esto Del servicio a la animación musical El acompañamiento a la liturgia Y es la primera vez Que lo voy a tocar Que lo voy a cantar Ni siquiera a la fecha que hago este video Ni siquiera lo he metido en alguna misa Claro que lo he escuchado Claro que he participado como feligres O cuando acompaño a alguien Lo he escuchado y digo Ah, está bonito Nunca lo había metido Pero creo que es conveniente Para este esquema de cantos Para el canal y para ustedes Creo que lo pueden utilizar Y que sepan que este canto es bastante solemne O sea que lo podemos meter en misas importantes Misas que sean de preceptos Celebraciones que sean Que tengan esta importancia litúrgica ¿Saben? Entonces vino y pan En el tono de la menor Vamos a utilizar acordes interesantes familia La menor Re menor Vamos a utilizar por ahí un sol Do Fa mayor Vamos a utilizar un la sostenido Un sol sostenido Que es como si hicieran un sol Pero lo suben un traste Vamos a utilizar mi menor Vamos a utilizar un do sostenido Muchos lo hacen por acá Yo te recomiendo que lo hagas aquí en el cuarto traste Porque si bien esto es un do Aquí en el tercer traste es un do Y si lo subes un traste se vuelve do sostenido Recuerda que los sostenidos van para arriba Y los bemoles van para abajo Y vamos a utilizar un re sostenido Aquí hay un re sostenido El re sostenido para que vean ese si Hay de dos Lo podríamos hacer aquí Aquí de esta manera Solo tocando las primeras tres cuerdas O lo podríamos hacer hasta acá Hasta el sexto traste Porque esto es un re En el quinto se vuelve un re Ok En el sexto sería un re sostenido Entonces hay de dos O lo tocamos aquí O lo tocamos acá Como si hiciéramos un re Pero subimos un traste Ok Más o menos Y me parece que esos son todos los acordes Que vamos a utilizar Aunque al final Hay un sol séptimo Y hay un do Por lo mismo que les acabo de comentar Que este canto nunca lo he tocado Voy a estar volteando hacia abajo Porque aquí tengo los acordes Recuerda que tú en la descripción del video Tienes acordes Y la letra Para que nos puedas acompañar Sin más que decirles Y habiendo Habiéndoles dicho Qué acordes vamos a utilizar Ahora sí vamos Con el canto Primera vez para mí Ni siquiera lo había ensayado Lo he ensayado en mi mente No lo he tocado aquí con ustedes Primera vez para mí Tal vez primera vez para ustedes Vamos a hacerlo De la mejor manera Vino y pan En nublación En nublación Espera en el milagro del Señor Señor De nuestra ofrenda Sobre tu santo altar Era en el milagro del Señor Era en los campos Dulce vida y trigal Pero tú Por tu bondad Por tu bondad Transformas nuestra ofrenda en ti Señor Toma mi vida Toma mi vida Y también cambiará Y también cambiará Amén 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 Pero, como les repetía, es la primera vez que hago este canto. De hecho, en medio del video tuve que pararlo porque si bien lo había ensayado en mi cabeza, no lo había ensayado ni siquiera nunca completo, o sea, todo el canto completo. Fue la primera vez que lo hice en este video. Me tuve que detener dos veces a ensayarlo completo para ahora sí hacerlo mucho mejor. Así que, una disculpa si no sale como ustedes conocen el canto. Pero, sí les puedo aclarar que metí todos los acordes que se utilizan en este canto. Todos los acordes, esos van en teclado. En la pista original los metí todos aquí en la guitarra. Por eso es que hay bastantes cambios, porque me apegué al cifrado del canto original. Así que, espero que lo puedas utilizar y sobre todo, que te guste mucho. Canto de comunión, milagro de amor. Este canto es eucarístico y es preciso para el momento de la comunión. Uno de los mejores cantos que han utilizado bastantes artistas, bastantes autores, cantautores de la música católica, de la música litúrgica. De verdad que este canto es maravilloso y es preciso para ese momento íntimo con Dios. Vamos a utilizar acordes como Sol, Re mayor, Mi menor, Si menor, Do, La menor, Fa y luego Sol. Y por ahí vamos a bajar a Re para hacer cambios y volver al acento del tiempo. ¿Ok? Está bastante sencillo. Aquí en el canal ya lo hemos utilizado, pero por cualquier cosa, en la descripción del video está la letra y los acordes para que nos puedas acompañar. Canto bellísimo. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Aquel Jesús hace hablar a los mudos y hace escuchar a los sordos, expulsa a demonios. ¿Quién es este, no? Entonces vamos a utilizar un popurrí que es una alabanza, pero que habla precisamente de esta línea de la liturgia de la palabra. Así que espero que lo puedas utilizar. Vamos a... bueno, los acordes que vamos aquí a poner son acordes sencillos. El canto en general va en mi, es un popurrí que se mantiene en el tono de mi, no cambia. Pero utilizamos acordes como mi, la y si séptima. En general se quedan en esos, pero también podemos utilizar por ahí un do sostenido menor, un fa sostenido menor y también un si mayor por ahí. Yo utilizo mucho como acorde de paso un la suspendido dos, que es como si hiciéramos el la, pero quitamos el dedo número cuatro, que sería del acorde de la, de la segunda cuerda. Y se quedan estos dos que hacen un la suspendido, si séptima y mi mayor. En general eso es lo que yo utilizo y está bastante, bastante rítmico este canto. Comenzamos con Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Está aquí, está aquí, nos gozamos porque Él está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Nos gozamos porque Él está aquí, está aquí, está aquí, nos gozamos porque Él está aquí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma a las olas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y tú le alabaré, y tú le alabaré, y tú le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Bailando hermano, bailando, bailando, bailando hermano, bailando, 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 como David delante del arca. Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando, como Cordero de la Manada. Nada te entorbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, a mí me dijeron que sólo Dios basta, y que la paciencia, todo lo alcanza. A mí me dijeron que sólo Dios basta, y que la paciencia, todo lo alcanza. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Uff! Pues ahí está familia, este pupurrí, que espero que lo puedas utilizar. Así que, vaya, sirve para mucho, créanme, no solamente para este momento de la salida, que habla litúrgicamente de eso, sino también para cualquier procesión, evento, donde tengas que animar, este pupurrí sirve muy bien. Y pues bien, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, este fue el esquema de cantos para este domingo 23 del tiempo ordinario. Ya cada vez nos acercamos mucho más al final de nuestro calendario litúrgico. Se pasa rapidísimo. Este domingo que corresponde a este 8 de septiembre de 2024. Recordándoles que estamos en el ciclo B, que quiere decir que este esquema lo podrás utilizar exactamente igual dentro de tres años. Pero bueno, eso es cuento para otra historia. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, seguir compartiendo estos cantos con quien tú creas que los necesita. Déjame saber tus impresiones aquí en los comentarios. Yo me despido, soy tu hermanito Omar y espero que puedas utilizar este esquema de cantos. Nos vemos la próxima semana y mucho éxito en tu celebración de la misa. Paz y bien.